La profesora Esperanza Monroy, profesional en terapia ocupacional de la Universidad Rosario, con una maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La profesora Marta Pabón, profesional en fonoaudiología de la Universidad Iberoamericana, Corporación Universitaria, con especialización en comunicación aumentativa y alternativa. Y la profesora Paola Currea, profesional en licenciatura en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, por supuesto todas de la licenciatura en educación especial. A todos ustedes aquí presentes, estudiantes, invitados especiales, que se unen a nosotras en nuestro primer conversatorio sobre estrategias de aprendizaje en la formación académica. Bienvenidos. Bueno, profesoras, vamos a iniciar el conversatorio. La idea es que es un espacio de conversar. Inicialmente vamos a conversar, pues Mónica y yo con el panel, vamos a dirigir un poco la conversación. Y posteriormente vamos a dar el paso a que las personas del público, pues puedan hacer algunas preguntas. Aquí en la parte de atrás van a encontrar ustedes, es un poco nuestra ruta de navegación a través de las preguntas. Nos muestra un poco el proceso de acción de aprendizaje que nosotros tenemos en la ejecución de una actividad académica. Donde primero encontramos que tenemos que tener una meta de aprendizaje. Nosotros hacemos las cosas por algo, con una intencionalidad. Habitualmente hacemos busca de información, creo que todos lo hacemos, buscamos por diferentes medios. Hacemos una lectura comprensiva de los textos académicos que nos convocan. Hacemos toma de apuntes durante la lectura, porque pues esta lectura habitualmente va acompañada de una serie de estrategias. Hacemos unas acciones para prepararnos para la realización de exámenes o para la realización también de presentaciones, que hace parte habitual de nuestro ejercicio como estudiantes. Ponemos como transversal el manejo del tiempo, porque necesitamos saber cómo manejar nuestro tiempo para hacer todo esto. A lo largo de un semestre, con ocho materias, porque además tenemos vida social, tenemos otras actividades, hay que dormir, hay que comer. Y pues a mano derecha ustedes encuentran el espiral, que nos habla un poco de que todas y cada una de las actividades académicas tienen un antes, donde nosotros nos preparamos para la actividad, tiene un durante en el cual tenemos que estar constantemente monitoreando eso que nos planeamos y tiene un después donde hacemos una evaluación y miramos si realmente lo que habíamos planeado inicialmente ocurre o no ocurre en la realidad. Entonces, un poco este es nuestro mapa de navegación. Hoy, profesoras, queremos convocarlas a ustedes no como maestras, sino como estudiantes. Todos ustedes han sido estudiantes y siguen siendo estudiantes, uno como maestro sigue estudiando, gracias a ustedes, afortunadamente. Sigue preparando sus clases, sigue leyendo material nuevo. Entonces, queremos convocarlas un poco desde ese rol de estudiantes. Todas las acá presentes tienen pregrado, todas las acá presentes han cursado maestrías. Entonces, han terminado estudios de doctorado también. Queremos convocarlas un poco a recoger esa historia que tenemos como estudiantes, de cuáles han sido esas estrategias que a lo largo del tiempo hemos venido empleando para las diferentes actividades académicas, para la toma de apuntes, para la búsqueda de información, para lectura de textos, para la preparación de exámenes, para la preparación de presentaciones. Quisiera darle inicialmente la voz a la profesora Carolina Soler, para que nos cuentes un poco desde tu experiencia como estudiante, cuáles son esas estrategias que te han permitido lograr cursar los diferentes estudios que ha alcanzado. Bueno, buenas tardes para todos. Pues, es imposible hacer como una lista, ¿no? Y yo creo que han venido cambiando, pues a lo largo de toda mi vida académica, efectivamente, y de toda la vida que he sido estudiante. Pero yo recuerdo, sí, que en el pregrado, hace muchos años, un profesor empezó la clase diciendo, ¿qué es un ensayo? Y pues, cuando estaba chiquito, 18, 17 años, y empiezo a estudiar, pues un ensayo solo. Pero, ¿en qué es un ensayo? El profesor nos dio estrategias para ir tomando ideas de algunos textos. Y él nos decía, el ensayo tiene que ser de usted, pero, ¿cómo pone ahí su punto de vista? ¿Con qué autores? Entonces, fue todo un semestre en donde él, a partir de algunos textos, nos decía, saque las ideas, eso que uno ve como tan obvio, saque las ideas principales del texto, saque las palabras claves, usted qué subrayó y por qué lo subrayó, eso qué significa, digamos, y la clase un poco era, para que al final pudiéramos escribir un ensayo, como que eso que usted subrayó, eso que usted resaltó, a eso que usted le puso una muesquita, eso qué significa para usted, o sea, en el momento en que lo estaba leyendo, por qué lo hizo. Y en esa medida, aunque el fin de él era que escribéramos un ensayo, como que él empezó a trabajar esas cosas de lectura, que efectivamente se han sido útiles para el resto de la vida, es decir, cuando yo leo y subrayo y me devuelvo en la lectura, a veces digo, esto no era, o sea, ya no es, ya no es lo que me parece más importante. Entonces, bueno, digamos eso como en el pregrado, fue una enseñanza muy buena de un profesor, que nos hiciera, no solamente mirar qué era lo que nosotros y cómo subrayábamos, cómo leíamos, sino por qué, qué me hizo pensar, es eso exactamente lo que usted considera más importante y además cómo pasar de la lectura a la escritura, que son dos procesos distintos, diferentes, los dos son complejos, pero cómo hacer ese paso. Yo creo que no, pues eso sigue uno aprendiendo y es una cosa muy difícil, pero creo que esa estrategia fue muy interesante. Con los años, me dijeron que trajera como algunos ejemplos, de lo que yo me hacía. Con los años, digamos que, y me lo hicieron notar fue otras personas, yo no sé de dónde o por qué, pero cuando yo tomo apuntes, por ejemplo, no es que tenga una lectura, sino por ejemplo cuando voy a charlas, conferencias, cuando escucho a las… estoy en reuniones, yo tengo como dos textos en paralelo. Por un lado, como que voy casi al pie de la letra, pues lo que alcanzo a escribir, lo que hice la profesora, lo que hice la diapositiva, lo que no le hice a veces a los estudiantes, no escríbalo en la diapositiva, o sea, espérese un momento, a ver, primero compréndalo, pero pues efectivamente en las charlas, conferencias, las frases que dicen las personas, los libros que están citando el autor, y eso está como… bueno, vamos a charlar, digamos como al lado… ¿a qué lado? Al lado izquierdo. Entonces, acá, y yo trazo como unas líneas y al frente, ahí sí pongo las preguntas que tengo, lo que no me parece, las relaciones que logro hacer a ver con lo que está diciendo la persona y lo que yo sé o no sé o me imagino, cosas que me acuerdo, a veces ni siquiera son del tema, pero pues algo dijo la persona y yo lo relaciono. Entonces, como que en algunos aspectos llevo estas dos cosas en paralelo. A veces lo que me parece más interesante son todas estas preguntas o ideas o signos, porque efectivamente fue lo que me hicieron, me hizo pensar algo que como que están diciendo. Esa estrategia, yo he notado que en las reuniones, o sea, en muchos escenarios, no solamente cuando estoy como estudiante o haciendo algún curso, sino que, por ejemplo, para preparar clase, entonces yo me planteo y yo llevo las hojitas y todo, entonces aquí va listo lo de tales autores, pero aquí van las preguntas que le voy a hacer a los estudiantes, que no se me olvide decirles, referenciales tal cosa. Entonces, como que es una posibilidad de pensar como en doble. Creo que otra estrategia que me funciona de forma muy interesante, pues para mí, es hacer listas. Digamos que las profes siempre tenemos como muchas cosas pendientes, y pues estamos como, o los profes, estamos en diferentes clases, temas, comités, reuniones, etcétera, etcétera, y de cada una salen siempre como muchas acciones. Pues digamos que es muy difícil para la memoria no acordarse exactamente de todo, en cada momento lo que hay que entregar, lo que está pendiente, lo que toca revisar, entonces yo lo que hago, bueno, hace muchos, muchos años, yo llevo agenda, una agenda pues diaria, y lo que hago en las agendas, a veces pues no me alcanza el pedacito del día para copiar todo lo que tengo, entonces lo que hago son listas de hojitas y voy tachando, sí, lo pendiente, lo que ya hice, pero además voy como regulándome en el tiempo, ahora que ustedes lo nombren ahí, o sea, yo sé que hay que entregar tal documento el próximo lunes, al viernes, pues ya tengo más o menos que programarme que esté el documento, entonces me esfuerzo como a decir el jueves por la tarde, el jueves por la noche, el viernes tengo que terminarlo, así sea para el lunes siguiente, porque pues yo soy de las que pienso, uno no sabe qué puede pasar, me enfermé, esto, se fue internet, la impresora no funcionó, o sea, todo ese tipo de cosas, uno dice, yo no puedo esperar, si hay que entregarlo el lunes a las ocho, que es lo que yo le digo a los estudiantes, usted no puede estar a las siete y media esperando a que abra la fotocopiadora para imprimir el documento, porque pasan tantas cosas que uno ni se imagina y los estudiantes llegan con unas historias que efectivamente muchas pasan, o sea, de verdad, estaban en la fotocopiadora, se fue la luz, pero, profe, profe, yo estaba imprimiendo y la impresora, no, entonces lo que yo hago un poco para también regularme en el tiempo y además porque, pues para no andar más estresada, es planear, pues entregas antes de, es decir, yo tengo clase el lunes, el jueves ya tienen que estar más o menos preparada la clase, o sea, yo no puedo decir el domingo por la noche, ay, tengo clase mañana, voy a preparar clase, ¿no? Entonces, eso me sirve mucho y la agenda, la agenda escrita, yo no uso casi el celular ni esto, me sirve bastante y creo que lo último, pues, que me ha servido bastante es como usar los post-its, bueno, uno porque aprendí que los libros, pues no se rayan, porque uno los libros los presta, los fotocopia, ¿no? y pues a veces da pesar que el libro se vaya deteriorando, creo que los post-its, no soy tan sistemática con los colores y eso, pero como que los párrafos importantes y demás, los voy sombreando, ya, creo que antes hacía más, por ejemplo, este cuaderno que es viejito ya, hace mucho, era más tipo resumen, ¿no? entonces como que copiaba todo lo que el autor dice, todo lo que el texto, todas las ideas, etc, creo que ahora, pues no tengo tanto el tiempo para hacer resúmenes, pero estos resúmenes de libros, de artículos que yo tengo hace muchos años, efectivamente, los he devuelto a consultar y bueno, pueden estar regular más o menos, pero si me activan, que era lo que decía ese libro, para no volvérmelo a leer, ¿sí? entonces tengo cuadernos con resúmenes o lo que para mí me sirve que es resúmenes o las ideas principales, creo que también a veces depende del tema de lo que uno esté leyendo, ¿sí? del fin último de para qué leo, una cosa es leer para preparar clase, ¿no? o sea, para organizar las ideas, para que los estudiantes están y eso le exige a uno unas cosas distintas y otra vez, cuando uno es estudiante, el semestre pasado que hice un curso que era para mí, entender para mí, para entregar el trabajo, ¿no? un trabajo, entonces creo que las estrategias también dependen un poco de, como del para qué, ¿sí? o el tipo de lectura. Profe, muchas gracias, creo que nos señala bastantes cosas interesantes, el para qué, creo que es fundamental, no se lee, no se usan las mismas estrategias cuando se lee para propósitos diferentes, no sé si la profe nos permite rotar de pronto alguno de los materiales, solamente como para ver un poco cuál es la estrategia y cómo se ve, la idea es que cada quien tome lo que le sirva porque es que no hay una estrategia igual para dos personas, cada uno de nosotros tiene unos procesos cognitivos diferentes y eso va a diferenciar cómo una estrategia puede ser útil para mí o cómo no. Nos ha traído… Ustedes creo que han pasado por eso y es que los apuntes solo se los entiende uno mismo, ¿no? Son asuntos más personales por eso lo que queremos ver un poco es lo que hay detrás del apunte, cuál es la estrategia. Entonces, frente a ese tipo de estrategias de lectura que nos proponen, me gustaría de pronto la profesora Esperanza que nos comentó en un momento previo que también realizaba algunos esquemas, realizaba subrayado, ¿cómo hace ese manejo, esa toma de apuntes? Yo todo lo escribo, si no escribo, no memorizo, si no escribo, no entiendo, si no hago alguna raya, no estuve en la clase. Para mí el tema de la relación con el papel y con la escritura es fundamental. Eso ha sido histórico desde el bachiller, tal vez, entonces de pronto las personas que han estado en clase conmigo, pero sobre todo en PPI, cuando yo empiezo asesoría, lo primero que hago es pedir el cuaderno de la estudiante, ni siquiera en mi cuaderno, porque si yo lo hago en mi cuaderno, yo me quedo con los apuntes. Yo le pido el cuaderno a la estudiante de tal manera que todo lo que yo raye le queda al estudiante y supongo que eso le va a servir para acordarse de qué fue lo que discutimos. Entonces, para mí eso es clave. Creo que soy buena tomando apuntes. Yo les comentaba en el pregrado era supremamente ágil, entonces yo copiaba el último suspiro del maestro. Para mí, un estudiante que entra a clase y no escribe, yo entiendo que no entro a clase, o sea, él entró a pensar pero no, a pensar en otra cosa, pero no en la clase porque es increíble que usted logre por sola memoria retener las discusiones, algo tiene que escribir, algo tiene que rayar. la forma de estudiar esos apuntes era haciendo los mapas, entonces yo hacía en el colegio, trabajamos mucho los mapas, los corchetes, los cuadros sinópticos, entonces todo era por cuadro sinóptico. En el pregrado ya trabajamos los conceptuales, entonces ya en el pregrado hacía los mapas conceptuales y pude hacer algunos mapas mentales también ahí, pero cuando tenía que estudiar, por ejemplo, que me hicieron acordar las niñas con la entrevista, yo siempre hice resúmenes, no sé si alguno de ustedes recuerda la tabla esa de biología de la familia, el filo en el subfilum, en los reinos, ¿se acuerdan de esa tabla? Yo creo que yo hice en nuestra época, no, yo no sé ustedes, pero en nuestra época eso era una tabla gigantesca como de cuatro hojas de folder. Pues yo me hice, yo repito, cada vez que tenía parcial volvía a hacer toda la matriz, reino, subreino, familia, subfamilia, filo en subfilum y ejemplo, ¿no? Toda. Y toda más, claro, porque ya lo estoy trabajando en el espacio, ¿sí? Para mí el tema del espacio es clave, entonces todo el tiempo si tengo que aprender, tengo que escribir, porque si escribo, aprendo, estoy memorizando. En el pregrado, pues ya les digo, todo lo escribía y después para estudiar, para esos horribles parciales, que eran más horribles que los míos, volvía a hacer resumen y pues hacer el resumen me tomaba tiempo, es decir, preparar un parcial, sobre todo de algunas materias que son muy teóricas, me podía tomar 15 días, ese tema de que uno estudia par parcial la noche anterior, yo no podía, yo empezaba a estudiar 15 días antes porque tenía que sacar mi resumen, entonces cuando terminaba el resumen, lo leía y lo subrayaba, después lo volvía a leer y subrayaba sobre lo subrayado, porque lo que decía Carolina, ya hay cosas que como ya me las aprendí, ya no son importantes, entonces se subrayaba sobre lo subrayado, después en la maestría, pues ya no era tan ágil tomando apuntes, entonces aprendí a hacer cuadros directamente sobre lo que estaba diciendo el maestro, pero pues también escribía muchísimo, para el tema de las lecturas, yo no puedo leer sin rayar, yo lo lamento muchísimo, si eso es una grosería, yo rayo, yo voy leyendo y voy rayando, voy subrayando sobre el texto y hago anotaciones sobre el texto, entonces si este párrafo me generó una tensión, entonces coloco inclusión versus integración, ¿qué pasa con los sordos? entonces me hago la pregunta, lo que a mí me despertó, la tensión que a mí me genera, la pongo en el libro, de tal manera que después cuando uno está haciendo el escrito sobre lo que está leyendo, recoge esas preguntas que se hizo a sí mismo y las empieza a responder, porque a veces le pasa a uno cuando le mandan a hacer esos escritos que termina la lectura y dice, ¿y qué escribo? ya leí, pero ahora ¿qué escribo? entonces eso que uno ha escrito al lado de la lectura es lo que lo induce a escribir, porque no es escribir para hacer un resumen del texto, sino escribir para dar respuesta a mis propios interrogantes, entonces como ya los he condensado en las hojas, lo puedo recoger de allí, otra estrategia que me sirve cuando leo para estudiar, para comprender, es relacionar, ¿sí? para mí si no hay relación, no hay aprendizaje, con todo respeto no hay aprendizaje, mi formación de base es hacia el área de la salud, eso hace que hoy en día muchas cosas es que yo leo no sé cómo, no tengo ni idea, pero yo lo relaciono con sistema nervioso central, lo relaciono con desarrollo, lo relaciono con aprendizaje y ya me quedó claro, pero si no le encuentro vínculo para mi conocimiento de base que es el más fuerte, no encuentro cómo archivarlo en la memoria ni cómo evocarlo, ¿sí? es decir, yo establezco relaciones con otros conocimientos previos muy sólidos, me va a quedar más fácil poder evocarlo, con respecto, sí, yo uso muchísimo las mnemotecnias, para mí son fundamentales, ¿sí? para mí, por ejemplo, el tema de los ejemplos que dan los profesores en clase son los detonantes, ¿sí? entonces yo tomo el apunte y el maestro hizo algún ejemplo o dio alguna anécdota y yo escribo así el perrito estrellado, de tal manera que cuando yo estoy en la casa leo perrito estrellado y digo, ay sí, ahí fue cuando el señor explicó tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces ya me ubico en el tiempo del aula y me queda más fácil trabajarlo, yo tengo unas siglas muy propias, en mi época estudiábamos taquigrafía, no sé si alguien del auditorio conozca la taquigrafía, era una estrategia que utilizaban las secretarias de esa época que era un lenguaje que recogía las palabras con símbolos, yo estudié taquigrafía, entonces hay muchas palabras que todavía recuerdo, entonces cuando escribo hago algunos apuntes en taquigrafía con mis cuatro garabatos de taquigrafía o las que yo me he inventado y eso también me permite evocar. Para los temas de trabajo hay una cosa que es muy importante que lo conversábamos en estos días con una profe y es que cuando usted se centra en un tema puede profundizarlo mejor, ¿sí? Cuando ustedes están viendo ocho materias, ¿cierto? Entonces, si usted le apunta a las ocho materias el mismo día, no va a poder, pero si usted le apunta a una sola materia esta tarde y la profundiza y completa y hace, pues mañana otra y mañana otra y así como que fluye mejor, pero si brinca de temas es muy complejo, a no ser que una lectura le sirva para dos o tres materias, eso es otra cosa, ¿sí? Lo traigo a colación porque varias veces me han dicho que tengo muy buena memoria para las reuniones, para lo contextual yo lo memorizo, eso me permite decir es que en la reunión pasada usted dijo que tal cosa y entonces usted contestó que tal cosa, sí, yo me ubico en el tiempo porque toda mi atención está puesta en el mismo tema, ¿sí? Cuando toda mi atención fluye sobre un tema, la memoria se dispara, pero en este momento que tengo varios centros de atención, pues he perdido memoria, me queda mucho más difícil memorizar. ¿Tenías una pregunta? Quiero traer algo bastante importante que han nombrado ustedes en cuanto a la toma de apuntes y a la comprensión de la lectura que como lo decía la profesora Carolina, una cosa es comprenderlo para dar la clase y otra para mí y en este punto es donde más nos centramos, la comprensión de nosotros y por ejemplo en la charla que tuvimos con la profesora Marta Paón, algo que nos resaltó mucho y nos pareció muy importante fue la comprensión que ella hace de las lecturas y la toma de apuntes que ella hace en cuanto en sus clases y en estas lecturas. Quisiéramos, profe, que nos contara en cuanto a esa comprensión cómo lo hace usted en estrategias. Bueno, esto es ponerme en evidencia como estudiante, yo no soy buena tomando apuntes, nunca lo he sido, es decir, es una cosa que he ido ganando es con el tiempo y con los años. Entonces, mi estrategia en el pregrado es que yo detectaba rápidamente la niña que tomaba apuntes y me la hacía amiga y lo hice con ella, además. Entonces, yo me le sentaba al lado y ¡ay! como eso no era y yo le decía anote eso, eso es importante, ¿por qué no hacemos un esquema y ponemos… porque es que el maestro dijo que eso era importante y yo como… yo soy muy… a mí me gusta mirar, toda la vida he mirado, entonces, yo les decía a ellas que cuando uno está anotando, pierde la posibilidad de ver al maestro cuando señala, cuando dice es que esto, cuando usted… el que está del otro lado, yo les digo a mis estudiantes ustedes se sientan y se desgonzan, ¿no? y se onubilan ahí, yo trato de estar muy pendiente, entonces, yo miraba al maestro y yo decía este señor dijo que esto era importante, ¿por qué no lo anota? Yo creo que eso nos va a salir en el parcial. Y entonces, yo sin que el otro supiera tenía asistente, entonces, mira, estoy temblando y todo, y entonces después le decía, ay, ¿me presta el cuaderno? Es para sacarle copia y le sacaba fotocopia a lo que construíamos con esa persona y entonces yo no… pues construíamos en el sentido en que, pues claro, ella escribía, pero yo le decía, yo creo que eso no es importante, bórrelo. Y evidentemente con esa persona, por ejemplo, en el pregrado yo tuve una persona con la que estuve mucho tiempo, entonces, ella me decía, Marta, venga, siéntese acá al lado mío, es que usted me ayuda a pensar y hacíamos cosas muy interesantes. Cuando conocí a Monroy, estudié con Monroy, fue igual, ella todo lo escribe, todo, todo, o sea, ella… y entonces yo la miraba, yo amiga, anote eso, vea ese libro, tal cosa, y entonces ella, oiga, qué fue lo que dijo que no entendí yo, qué tal cosa, no sé qué, entonces compartíamos mucho eso. Yo vengo a tener toma de apuntes ya grande en la maestría porque por muchos procesos la tuve que hacer sola, entonces me aburría, entonces, a mí me gustan los cuadernos ordenados, muy ordenados, entonces, antes, cuando yo empezaba, pues, claro, en la velocidad, ya la tercera clase, ya el cuaderno no era ordenado, entonces no me gustaba y por eso desechaba la toma de notas, entonces buscaba a esa persona que era muy ordenada, que no sé qué y hacía eso y en la maestría, que no los pude traer, tuve cuadernos perfectamente ordenados, así, perfectos, escritos, porque viví una maestría muy sola, me sentí muy, muy sola, otra estrategia que utilizo mucho es hablar con el otro, yo, Monroy escribe y aprende, si yo no hablo con mi compañero, no me pasa la información por la cabeza, yo la tengo que discutir, o sea, no solo escribirla, sino que yo le digo y siempre he tenido un aliado, o sea, llevo 20 años de amiga de Esperanza y yo estudié con ella algunas cosas cuando trabajamos en el ICAR juntas, hicimos la formación de intérpretes juntas, hicimos la especialización juntas, hicimos primer semestre de maestría juntas, cuando yo hice mi maestría solita, yo venía y le decía, amiga, conversamos de política, entonces, tenemos, sí, como que nos entendemos en la discusión y yo le decía, pero eso no fue lo que yo entendí y me ayudaba a pensar, entonces, si yo no lo discuto, no me queda, y yo tengo cuadernos de mi pregrado, no, yo no tengo cuadernos, yo tengo copias, buenas copias. Otra cosa que hago cuando tengo que leer un texto que lo hago ahora, en mi maestría el profesor a nosotros nos dieron como producción de textos, taller de español y él decía que usted sabe si es buen lector cuando usted coge un libro y el libro está trabajado, al contrario, es decir, está subrayado, hay preguntas, que eso es ser un buen lector porque usted entra en discusión con el texto, entonces, él nos pedía, por ejemplo, déjenme ver sus documentos y pues la gran mayoría, limpiecitos y él decía, esto no lo han trabajado, porque pues esto está como si no hubiera pasado a nadie por el texto, entonces, digamos que él lo decía eso, como yo soy fonaudióloga de base, cuando a uno lo forman en ese tema de desarrollar habilidades para procesos de lectura y de oralidad, lo primero que yo hacía también, que es una estrategia, es leer la macroestructura del texto, entonces, cuál es la macroestructura, cuántas hojas tiene, si tiene títulos, si tiene dibujos y rápidamente uno hace una lectura del texto y uno rápidamente dice, este texto no y va descartando, entonces, por ejemplo, con Esperanza hacíamos eso, ella me decía, bueno, este texto sirve o no sirve, yo rápido, no, sí, venga, mire este pedazo, es fundamental, ya hágale, y entonces, conversábamos mucho de eso, ahora soy más juiciosa, ahora hago listas de chequeo, entonces, también tengo agenda, entonces, pongo cosas como, como que, pongo por días, entonces, de hoy, 21, 20 de abril, cosas para hacer y pongo todo, lo personal y las dos, pues, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces, pongo ahí tal cosa y trato de regular el tiempo, pero tengo una dificultad que yo les decía a las niñas, yo no soy tan disciplinada, entonces, si yo tengo que conversar por allá con la vecina y tengo que hacer una tarea, yo converso con la vecina y la tarea mañana y si, si, si la pospongo y después estoy corriendo porque no lo hice y el trato de decirle a mis estudiantes no hagan eso, eso no es un buen negocio, eso no es una buena estrategia, claro, uno lo puede regular pero tiene uno que ser muy preciso porque si no, después realmente sí está uno en problemas y yo sí he tenido, yo no sirvo para trasnochar cosas que, por ejemplo, ella sí hace, ella se para a las tres de la mañana a trabajar, yo no. Yo, por ejemplo, si converso, si pierdo el tiempo de la tarea, ayer tenía una reunión que no tuve, hice otra reunión, luego las tareas que tenía que hacer ayer, no las hice, eso es clarísimo, eso que significa que en la noche tengo que calcular tres de la mañana para trabajar dos horas y sacar una parte de la tarea y mañana por la noche tres de la mañana para dos horas y sacar, pero yo si, por ejemplo, hago ese tipo de regulaciones y no cumplo la tarea me levanto, la tarea no tiene la culpa, mi compañera de equipo no tiene la culpa, la culpa fue mía, entonces tengo que hacerlo, no hay de otra. Yo cumplo, yo cumplo, pero no así, yo no me levanto a las tres de la mañana, de hecho, si puedo, si me toca, pues paso derecho, prefiero pasar de largo que levantarme a las tres de la mañana, pero yo les decía a las niñas, creo que, no sé, puedo cumplir sabiendo que a veces no soy muy organizada, no aplico buenas estrategias, cumplo, pero sí, sí trato, sobre todo para estudiar y una cosa que yo hacía ya para terminar es que yo escuchaba a Esperanza que ella estudiaba y era muy juiciosa, entonces yo hacía lo mismo, yo cogía a mis compañeras y dos días antes del parcial, un día antes las cogía y les decía, venga estudiamos, entonces las ponía a hablar y yo, y eso por qué, y yo, pues me precio de hacer preguntas, ¿y por qué? ¿y para qué? Claro, entonces ellas que sí habían estudiado me daban toda la información ya resumida, organizada, entonces yo llegaba al parcial con toda la información organizada, ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes que yo no serví para hacer copia, no, yo no hacía copia, pero yo sí aprendí a hacer sopletes, en mi tiempo se llamaban sopletes que es la trampa, ¿sí? No hay mejor los comprimidos, no hay mejor estrategia para mí que hacer un comprimido, porque es que usted en media hojita tiene que aprender a sintetizar, ¿sí? Un comprimido, la trampa es… Sí, y entonces usted usted tiene que hacer la letra muy clarita, pero que no se vea, tiene que ponerle cosas que sean rápidas de que usted… Sí, entonces usted ahí tiene que resumir y tiene que hacer un buen ejercicio de síntesis, entonces para estudiar son fabulosos, yo los hacía, pero yo no los sacaba, yo no los sacaba, yo los dejaba ahí porque ya tenía, pero lo hacían, ¿ese para qué? Yo lo hacía, porque es que uno nunca sabe qué tal se me olvide, entonces yo sabía que tenía ahí el as debajo de la manga, nunca lo usé porque yo soy llorona aunque no lo crean, entonces de solo pensar que me pillaron, no, yo podía ir muriendo, entonces yo sabía que yo tenía el papelito ahí… Ah, yo me paraba y entregaba, del cielo no va a llover maná, entonces digamos que esas fueron mis estrategias, las sigo utilizando y trato de compartir, no el soplete para hacer trampa, sino para que aprendan a hacer síntesis, que creo que es una cosa que nos cuesta mucho trabajo hacer. Yo creo que estas intervenciones nos dan cuenta de varias cosas interesantes, creo que la primera que resaltaría un poco es la pregunta, creo que las tres profes que han compartido la experiencia nos han hablado de la pregunta como un elemento fundamental, hacerle preguntas al texto, al lado derecho, yo voy haciéndole preguntas al conferencista, a subrayar las preguntas, escribir esas preguntas que tengo o responderme esas preguntas a lo largo del texto, usar la pregunta para trabajar con un compañero, igual el ejercicio no me sirve si mi pregunta no es adecuada y no la tengo bien pensada y yo quisiera hacer una acotación un poco sobre la experiencia que plantea la profesora Marta porque a veces no es ortodoxa, digamos que no es la estrategia que uno pensaría que es la estrategia correcta, pero justamente a eso venimos, no hablar de que hay estrategias correctas o incorrectas, sino que cada estrategia la construyo yo a lo largo de mi historia personal y si ustedes han dado cuenta cada una de ellas nos ha contado un poco cómo esas estrategias han venido variando porque a medida que yo cambio mis objetivos, a medida que yo maduro en términos de los procesos que estoy haciendo, tengo más responsabilidades, pierdo compañías, se me vuelve también una necesidad transformar mis estrategias, no son estáticas, las estrategias todos los días yo tengo que repensármelas. Igualmente quisiera hacer un poquito énfasis en un valor muy importante y es el otro como acompañante del proceso, el otro es mi compañero con el que yo discuto, con el que yo hablo, con el que salgo a discutir y qué pena que me cuente mi experiencia porque de esto se trata un poco de contar experiencias, para nosotros era muy importante cuando yo estaba en el pregrado salir con mis compañeros a discutir lo que había en la clase, en frente del chiste, en frente de la chanza, pero hacer los chistes, por ejemplo, sobre las cosas que nosotros veíamos adentro de los procesos se nos volvía algo importante porque el espacio se convertía en un espacio de compartir con el otro y debatir y saber si lo que yo había entendido no había entendido. Entonces, es una estrategia importante entender que el otro está ahí, no sólo de adorno, sino que también puede ser de gran ayuda para mis procesos. Quisiera pedirle a la profe Paola que nos cuente un poquito particularmente sobre dos cosas. Para nosotros es muy interesante la presencia de la profe Paola acá por dos razones. Uno, porque actualmente está terminando, está culminando su proceso de maestría. Tiene la camiseta de estudiante aún puesta, todavía se está trasnochando. y dos, porque pues ella ya ha tenido todo acercamiento con las estrategias que son un poco más cercanas al uso de tecnologías. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poquito esa experiencia y particularmente frente al manejo del tiempo, porque creo que comparten de pronto con la profesora Marta esa dificultad a veces de regular el tiempo y cada una maneja estrategias diferentes. Bueno, la profe también maneja unas estrategias bastante estrictas para regular su propio tiempo. Cuéntanos un poquito de eso. Maestra, muchas gracias. Pues yo, desde el momento mismo en que me hablaron del conversatorio, enseguida pienso el ejercicio en términos de, bueno, y que le voy a mostrar en cuanto a evidencias a los estudiantes, ¿no? Siento que hoy y con todo el auge de la tecnología, todo se ha convertido en evidencias, imágenes, bueno, y qué tiene usted para mostrar. Entonces, enseguida dije, listo, me voy a ubicar en cómo yo realmente aprendo. Hice todo un tránsito desde la primaria hacia el pregrado y la monitoría y yo, pues, le explicaba a la profesora Diana Bello que hablaba del tema de la monitoría en el pregrado porque fue una carga adicional en asignaturas, en proceso de investigación, en movilización de mi tiempo y eso representaba el organizarme. Luego hago un tránsito desde la vida laboral y el inicio de mi maestría y posteriormente el ser docente ahora de la Universidad Pedagógica Nacional que es todo un aprendizaje. Estoy estudiando el ser docente, incluso el aprender a determinar las notas, identificar un proceso de un estudiante es un proceso de aprendizaje. Entonces, me senté un momento a pensar cómo aprende Paola e identifiqué tres situaciones puntuales. Yo soy un poquitico metódica. Entonces, yo dije uno, primero, identifiqué mi estilo de aprendizaje, yo soy visual totalmente, pero también tengo una situación puntual y es que soy muy sistémica, entonces yo tengo que visibilizar la información y utilizar marcadores para poder visibilizar esa información y para mí los marcadores son los colores. Y último y para mí mucho más importante es delimitar la fecha de cumplimiento de mi meta académica desde niña. Entonces, cuando estaba en el diálogo con las estudiantes recordaba por lo menos que desde que soy niña y estaba en primaria mi padre que ha sido mi pedagogo, que ha sido mi acompañante siempre tuvo conmigo una situación de orientación y era realizar listas de chequeamiento pero entonces a mano, obviamente, desde la primaria y siempre me decía bueno, vamos a sentar tienes tales y tales tareas vamos a sacar esta y esta tarea esta tarde, entonces el tiempo era la tarde y hacíamos la lista de tareas y el tema eran los colores y marcar si sí se había hecho y si había quedado alguna pendiente pues estaba en rojo y establecer juegos con el de diálogo tal vez, yo le contaba a las estudiantes que ejemplo yo le decía padre voy a copiar me decía no, tú no vas a copiar y yo sí, ah, tú vas a pasar copas no, entonces tú vas a copiar ah, yo voy a copiar y ese ejercicio era muy interesante porque incluso anoche lo hice, le dije, le hablé del conversatorio y me decía bueno, ¿y qué vas a llevar? y digamos que siento que es el lugar del otro, el interlocutor válido, el que está allí, él siempre ha sido mi interlocutor válido pasando por cada una de las etapas, yo salía, yo siempre he tenido una situación y es que como soy tan sistemática y ejemplo si tenía una tarea para final de mes con las docentes en pregrado yo tenía que sacarla en una semana porque yo me ponía esa meta para mí entonces el trabajo con mis compañeros no era nada agradable porque ellos no querían hacer en muchas ocasiones por sus tiempos pues la tarea en ese momento entonces siempre quien ha sido mi interlocutor válido ha sido mi padre y entonces siempre llamo y pues contaba con él pues desde muy pequeña entonces digamos que el tránsito yo lo hice primario y bachillerato pues le estuve pidiendo a él que buscara fotografías de mis cuadernos como para que ustedes viesen un poquitico no lo pude conseguir para el día de hoy se los quedo debiendo pero realmente hacía listas de chequeo manuales en el bachillerato era lo mismo me organizaba por asignaturas identificaba pues las tareas que debía realizar ya en el pregrado si ustedes se van dando cuenta el tema del color para mí es fundamental como para marcar una diferencia entre una situación o una categoría u otra yo establezco pregrado y monitoría y busqué pronto en el correo electrónico cómo enviaba yo los correos a los docentes o qué mecanismos tenía yo para aprender entonces nuevamente me organizaba en términos de si yo tenía una asignatura yo marcaba esa asignatura de un color y sabía que todas las actividades que tenía en esa asignatura estaban en ese color y buscaba separadores de hojas de color y organizaban una carpeta bueno una seta y sabía que todo lo verde era de currículo que todo lo azul era de praxis en fin y sabía que tenía como el tema de los potseed tenía pues como tareas pendientes aquí les traigo un ejemplo de un correo que encontré esto me imagino sexto semestre y entonces marcaba yo decía praxis ya en el león entonces visita la institución ¿para cuándo está programado? ah para el 30 de marzo y luego tengo que enviar el primer diario de campo pero ¿para cuándo? para el 8 entonces yo generalmente decía ahí para el 8 es para entregar pero yo ya el 4 lo estaba haciendo fuese domingo fuese sábado o cualquier otro tipo de situación y así como ustedes lo ven de pronto lo demarcaba y empecé a hacer como tablas en Word yo no sabía ya hacer nada más entonces pues ya dejé el lápiz y el papel y pasé al Word pues porque encontraba la facilidad de la sistematización de la información de manera posterior ¿seguimos? por favor ah bueno encontré también como un cuadro de la monitoría entonces veía que incluso para enviarle la información a mis docentes yo utilizaba lo mismo fechas, temas, compromisos yo me organizaba en tiempos pero también trataba de organizar a mi equipo de trabajo y como que me volvía muy sistemática y pues nuevamente el tema del color era algo que pues para mí era un determinante ¿seguimos? por favor luego entonces me doy cuenta cómo permea eso en mi desempeño laboral y con la maestría y es que entro a trabajar con una entidad y ya en la ejecución como educadora especial y después de una experiencia puntual tengo que llegar a ser coordinadora de más de 10 departamentos y en cada uno de estos departamentos teníamos que hacer acciones puntuales entonces ya no era la matriz en Word sino en Excel y era una matriz de alcances y hacía exactamente lo mismo organizaba cada departamento por color si ustedes ven la pestaña abajo ponía la actividad podía el alcance de la actividad es decir ¿qué voy a hacer para darle cumplimiento a esa actividad? y enseguida decía ¿qué evidencias? más adelante estaba fechas pero pues no se las referencié y así hacía con cada uno de los departamentos y visualmente yo sabía en la obligación 80 del departamento del Tolima tenemos que entregar una cartilla ¿cuándo? en enero pero en Putumayo pero en Chocó pero también teníamos otras actividades pero yo iba y tenía una panorámica en tiempos porque fuera de eso yo inicié mi maestría cuando estaba coordinando todos estos departamentos entonces mi maestría sábados, domingos entonces de lunes a viernes trabajaba haciendo todo este proceso modo maestría sábado, domingo ¿qué hacía? pues la maestría era otro color totalmente diferente en otro espacio además con un tiempo sabía que mis sábados de 7 a 6 de la tarde son de la maestría mis domingos son de la maestría y pues en ese orden de ideas también incluso para mis actividades de tipo social me organizaba suena chistoso pero quienes son mis amigos, amigos saben que yo marco como con un color cuando me voy a encontrar con ellos y sé que hay un asterisco entonces puede que haya maestría pero a las 8 de la noche me estoy arreglando para salir porque era un compromiso y porque también he aprendido que no todo puede ser estudio y trabajo y es algo que me ha costado mucho entender y aquí me daba cuenta como ya trascendían yo hacía muchas listas de chequeo pero a mis profesionales los organizaba entonces con listas de chequeo cuando trabajaba como coordinadora nacional le decía al tiflólogo bueno, usted me tiene que entregar esto si no, no hay pago entonces bueno vamos a hacer una lista de chequeo ¿entregó o no entregó? y todo el mundo luego empezó a manejar las listas de chequeo y decía la lista de chequeo mire, mire estaba, no estaba yo decía ok todos nos organizamos digamos que en esa estrategia y luego entonces pensaba bueno y en la maestría será que yo hago lo mismo y me di cuenta que sí aquí les traigo como un pantallazo de lo que es mi documento de maestría entonces yo me doy cuenta que cuando tengo algo que está finalizado es decir el docente me ha dicho va yo lo marco en verde entonces ya listo para mí es como un semáforo verde, listo pero cuando hay algo que me falta lo marco en amarillo y digo no me falta todavía entonces cuando yo veo el documento y está lleno de amarillo me angustio yo digo Dios mío estoy en crisis pero cuando voy viendo que todo se va poniendo en verde me voy dando cuenta que he evolucionado además que yo guardo por fechas los avances de mis documentos entonces la lectura se hace interesante porque yo visualmente cuando tengo un parcial o cuando tengo que hacer una exposición lo que hago es recordar los marcadores en color y esto me ayuda mucho a interiorizar la información ahora en la docencia universitaria ¿cómo me ha servido este sistema de organización? yo me evalúo constantemente y nosotros los docentes no solamente tenemos trabajo de cátedra con ustedes sino trabajo de gestión eso implica producción intelectual y demás actividades lo que hago entonces es hacer un semáforo y mi semáforo está dividido nuevamente por color entonces ahora aquí yo hago parte de un factor el factor lo coordina la profesora Jennifer otro factor lo coordina la profesora Margarita otro factor y entonces yo lo que hago es delimitar ahora así como hacía con las asignaturas cada uno de los factores a los que pertenezco determinar cuáles son mis funciones contractuales porque hay unas funciones que yo debo cumplir porque me están pagando por ellas determinar cuándo yo las voy a realizar siempre trato de que sea antes del tiempo estipulado por mi contrato y lo que hago es hacer el semáforo entonces yo miro si estoy en crisis o no yo le explicaba a la profesora Diana porque estaba muy angustiada los primeros días que ingresé a la universidad porque yo entré un mes más tarde que el resto de mis docentes entonces yo tenía un mes acumulado en trabajo cuando yo empecé a hacer mi matriz yo me daba cuenta que todo estaba en rojo y yo me es muy fuerte porque yo empecé todo Dios mío estoy mal no estoy siendo buena docente que se yo uno se cuestiona muchas cosas y yo decía estoy en crisis y luego decía bueno entonces me voy a sentar hoy y que voy a empezar a poner en verde ahora las acciones que están como en naranja es porque ya he adelantado algo pero me falta entonces hasta que no la concrete no la paso todavía verde ese es como mi sistema de regulación y esto me ha llevado entonces digamos que a sistematizar la información o a ser bueno digamos que o a identificar situaciones con mis estudiantes me regalas la otra diapositiva ejemplo yo utilizo mucho en Gmail todo lo que son las agendas virtuales y como aparte también he identificado que soy muy dispersa porque yo soy supremamente dispersa creo que las chicas se dieron cuenta durante el transcurso de la entrevista que perdí la billetera la memoria una cosa la otra y yo Dios mío estoy todo el tiempo así yo también pongo recordatorios en el celular es decir lo que decía la profesora Carolina si yo sé que tengo que entregar algo el lunes yo me pongo un recordatorio si yo me puse la meta de que si era para el lunes yo lo tengo que tener el viernes yo me lo pongo el jueves a la una de la tarde y yo tengo que hacer la tarea y el jueves en la mañana vuelvo y pongo la alarma y entonces vuelve y suena y yo la tarea y esto me ayuda porque otra de las estrategias es no ver el whatsapp o sea yo estoy haciendo un artículo estoy haciendo un escrito estoy trabajando en mi maestría silencio yo no vibrador porque si está en vibrador yo empiezo ¿qué me estarás creyendo? y no me puedo calmar en el ejercicio de estar tranquila para hacer producción yo lo que hago es que trato de desligarme si es mi espacio o sea me ubico también en el espacio y digo es mi tiempo de producción son dos horas me puedo dar una pausa activa de 15 minutos a la hora porque digamos que soy así cuadriculada en ese ejercicio voy reviso contesto lo importante lo que no lo dejo allí y vuelvo y sigo quienes me conocen en esencia ya no se disgustan cuando a los tres días le contesto qué pena es que hasta ahorita revisé porque ese ejercicio lo hago como revisar todo el whatsapp y ahí hola ¿cómo estás? pero es un ejercicio muy mío seguimos por favor ahora el tema del color me ayudó a ubicarme yo por lo menos en Excel lo que hago es cuantificar afortunadamente también aprendí cómo sacar porcentajes entonces ejemplo estas son las listas de asistencia de una de mis selectivas en donde yo lo que hago es sacar un porcentaje de aquellos estudiantes y cómo van digamos respecto a su proceso entonces les puse aquí el ejemplo del rojo porque si veo que un estudiante uno en la primera sesión uno en la segunda sesión uno en la tercera sesión me pongo en rojo y digo pues algo está pasando ¿sí? entonces pero como no, no he perdido todavía no, no, no no, no yo aquí les quiero explicar mi matriz es que no la puedo copiar toda nosotros los docentes cuando entramos ustedes les socializamos el plan de trabajo el plan de trabajo tiene 16 sesiones o sea imagínense 14 casillas más 12 casillas más yo lo que hago es sacar un nivel de cumplimiento en determinado momento es decir al mes exacto saco el corte pero si yo veo que en el primer corte mi estudiante está en rojo uno ¿qué pasa? llamo ¿estás bien? ¿cómo vas? pues la idea no es no, perdió sino pues yo sé que tiene 16 sesiones si en la tercera pues va en uno pero me ha asistido ¿qué pasa? ¿será que es que no me está entendiendo? ¿será que es que es un estudiante con discapacidad y que no le estoy presentando bien la información y por eso no ha podido acceder? ¿qué está ocurriendo? pero yo misma digo rojo alerta para mí el tema del color es algo que me da la forma de interactuar con mi proceso de aprendizaje pues también con mis estrategias y eso me ha permitido realizar configuración actualmente ya desde mi ejercicio configuración de páginas web en donde efectivamente he tratado de que mis estudiantes tomen este ejemplo entonces por lo menos les quise traer este pantallazo acerca de un PPI que estoy asesorando en donde las estudiantes están haciendo red de apoyo y nuevamente el tema de lo visual pues entra allí en ese proceso finalmente pues todavía tengo muchas tengo unas ganas intensas de seguir estudiando y yo quiero hacer mi doctorado seguimos en en violencia en género y feminismo y género es un proceso a futuro y pues entonces resulta que pues quise traerles una muestra de cómo ha sido la configuración de ese proceso de aprendizaje y de mi ejercicio personal porque pues constituí mi empresa mi empresa pretende atender a la mujer diversa a la mujer afrocolombiana a la mujer con discapacidad a la mujer a la mujer diversa que ha sido víctima de maltrato entonces digamos que la constituí pero fuera de eso digamos que con miras a continuar en mi doctorado y que esto tenga un impacto en el doctorado que quiero realizar entonces pues digamos que para mí el tema de lo visual del color de la imagen de la fotografía ha sido muy importante además porque con el tiempo yo me he dado cuenta que cambian muchas situaciones yo les digo a mis estudiantes como mientras estamos en clase yo no permito que saquen el celular ¿por qué? porque aunque entiendo que hay muchas situaciones en donde uno se puede apoyar del celular la mayoría de ocasiones están escuchando música están en Whatsapp están en Facebook y yo digo es triste porque es un momento de entrega en los espacios académicos y si usted no los aprovecha realmente no va a tener un proceso de aprendizaje significativo Vemos esa diferencia si nunca cambies de hecho nosotras en nuestro grupo traigo así brevemente también hemos compartido esa planificación estratégica de que encontramos una compañera que sea bastante sistemática pero uno entre compañeros se adapta a la persona y la persona empieza a adaptarse a nosotras pues para que no haya ese choque y ese duro encuentro de que si yo soy así tiene que entregarse no pues hagamos una planificación estratégica para que pues podamos responder todos y ella pueda responder pues a la perfección su tema nos traemos mucho a coalición colación traemos a colación esas herramientas tecnológicas que como la maestra Paola nos viene compartiendo y el uso de la tecnología a la profesora Marta Paón qué estrategias le han apoyado en esos procesos de aprendizaje en cuanto a la tecnología y digamos la búsqueda de información pues vea hay que reconocerlo la tecnología y yo tenemos serios problemas serios problemas tanto que con Monroy sabemos que yo no tengo buena percepción y creemos en la energía entonces si yo estoy muy estresada eso se colapsa y no se mueve y lo bloqueo o sea está el asunto con ese medio que me toca cuando trabajamos las dos ella me dice cómo está está bien bueno podemos trabajar y si me vemos y entonces ahí se va ya sé yo busco yo le hago pero tengo una cosa que creo que proviene por mi formación y es que con Monroy yo no podría decir qué es lo que yo veo no puedo decir es que yo utilizo tal cosa no creo que he desarrollado una habilidad en leer rápidamente un documento en su interior entonces yo pues en mi tiempo era mucho más manual o sea yo leía libros yo cogía libritos no me tocaba entrar al sistema entonces de ahí proviene que yo cojo un texto hago lectura de macroestructura entro rápido al texto y digo si nos sirve no nos sirve y voy haciendo pues como aquí los que no sirven o los que pronto nos pueden servir en algún momento pero me aprecio tener buena memoria entonces este sí sirve entonces en tal página está venga lo buscamos con los sistemas ahora me ha acercado más gracias a a Monroy y hay que decirlo mi primer computador me lo regaló ella sí o sea sí porque yo no o sea yo con el computador no yo entonces ella me dijo amiga eso es bueno eso sirve o sea hay que hay que actualizarse y me dijo yo porque yo cuando cuando estudiaba yo soy de papel y lápiz como ella solo que no soy tan rigurosa en escribir en la clase pero yo escribo entonces cuando yo hacía mis trabajos yo todo lo hacía manual entonces después yo hacía mi ensayo mi escrito manual y después póngase a transcribir entonces era doble trabajo entonces ella para un cumpleaños así grande entonces el regalo pues del cumpleaños entonces para que no me tocara hacer doble trabajo de hecho cuando yo hice primer semestre de la maestría aquí en la universidad yo les decía a las niñas yo pues era la línea era diversidad y yo soy bastante diversa entonces yo me acirqué a los maestros y les dije vea yo estoy en la línea diversidad yo soy diversa usted me deja presentar los trabajos a mano y los profesores de esta universidad me dejaban presentar mis trabajos a mano por eso yo a mis estudiantes les acepto los trabajos a mano porque es que a mí me cuesta y yo siempre digo a los estudiantes yo no pido lo que yo no puedo hacer entonces he venido mejorando entonces eso que hacía con los libros ahora lo hago con el internet yo no sé de buscadores yo no sé de bases de datos a mí eso me parece chino y arameo entonces yo he recibido aquí en la universidad dos veces esa capacitación en base de datos y yo me siento y miro la profesora Diana es que es una maravilla ella bueno ven así cual picadera entonces tú subes y bajas y mueven esa vaina para allá y yo ¿vas conmigo? sí Monroy que me conoce entonces me dice amiga mire entra acá clic clic y es más más a mi estilo más despacito es que eso de que suba baja y no sé qué y entonces creyeron que uno ya uy si no entonces yo lo hago y bueno creo que como se lee rápidamente documentos entonces puedo decir este documento no este documento no me sirve y logro dar con documentos muy buenos haciendo búsquedas no tan sistemáticas seguramente no tan juiciosas pero las logro hacer y evidentemente con mis compañeras yo soy yo soy una persona de estar con el otro yo soy una persona de hacer vina con compañeros y no es gratuito que llevo 20 años de trabajo con ella y de amistad con ella y hemos aprendido a guiarnos en ese trabajo entonces ella es la que es sin ser tan sistemática no, no, no yo podría trabajar con su merced yo estoy segura que podría usted me dice que tengo que hacer y yo lo hago pero usted lleva las matrices si, o sea nosotros hicimos un periódico con Monroy cuando trabajábamos de intérpretes y entonces no, que había que hacer un periódico y nosotras ah bueno sí, que hay que hacerlo en el sistema y nosotras el sistema y entonces nos sentamos e hicimos el periódico al estilo pica piedra o sea esto fue recorte, copie corte aquí y tuvimos el periódico y cuando nos dijeron y dónde está el periódico en el sistema sí, que programas en otros programas o sea el recorte la tijera pero hicimos periódico pero a ver hay que solucionar yo soy yo soluciono a mi estilo pero soluciono entonces hoy día hago eso hoy día busco información muy rápida guardo la información hago muchas listas de chequeo con nombres de los libros o de eso trabajo mucho con la gente que está cercana a mí para mí el otro sí tiene un lugar muy importante y yo les digo a las estudiantes no es lo mismo hacer por ejemplo el trabajo de grado solo que hacerlo con otro evidentemente hay estilos si su estilo y le va mejor sola bueno pero es que digamos que el mundo no es de soledades a mí me preocupa mucho cada vez que nos hacemos más individuales más yo sola conmigo y cuando me encuentro con el otro si te conozco no me importa y a mí eso sí me parece preocupante entonces creo que el generar trabajo en conjunto ayuda a eso y yo sí definitivamente soy de estar con el otro yo quiero rescatar los que no usamos listas de chequeo yo no sé si a ustedes les pasa yo no uso listas de chequeo yo uso un cuaderno de chequeo y hay equipos que odian mi cuaderno porque como todo lo escribo yo lo que sí hago es que de una reunión escribo tarea 1 tarea 2 tarea 3 tarea 5 tarea y voy haciendo las tareas y digo ya 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 esto quedó pendiente para el 2017-2 de tal manera que por ejemplo es muy chistoso pero el plan de acción del equipo del 2017-1 se proyectó casi en la mitad en el 2016-2 y de dónde lo sacamos de mi cuaderno de chequeo hay algo que yo amo profundamente es mi cuaderno en el cual todo lo dice todo está si mi cuaderno lo dice tenga la plena seguridad además porque te puedo decir quién lo dijo y en qué momento entonces las listas yo no puedo con las listas yo tengo un super yo muy fuerte es decir yo misma me regulo yo misma sé lo que tengo que hacer la lista de chequeo cuando alguna vez había una profesora que le encantaban las listas de chequeo pero a las 5 de la tarde cuando terminaba la lista de chequeo decía me brinca la vena me brinca la vena no completé la lista de chequeo pero es que eran hojas de lista y ella iba cancelando yo lo intenté hacer con esa profe y descubrí creo que me generaba una gastritis impresionante yo no puedo con esa estrategia me gusta más la estrategia del cuaderno entonces si no usan lista deben tener otra forma de memoria segundo el diálogo como elemento para la comprensión yo las he visto por ejemplo cuando están estudiando y uno dice parcial entonces listo lean conversen estos 5 minutos previos al parcial con todo respeto de mi experiencia no estudien no saquen el libro para guacho 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 y repetir use la estrategia del compañero conversen solucionen dudas por ejemplo a mí algo que me ha servido profundamente es pensar siempre que me van a preguntar que me van a preguntar yo hago la exposición y otra cosa es el ensayo yo nunca me presento a una exposición sin un ensayo jamás siempre en mi casa frente al espejo ensayo cuando me siento segura conmigo misma le digo a un interlocutor oíme escúchame acá entonces yo empiezo y le cuento la historia ¿sí? y como ese interlocutor no siempre sabe del tema me va a hacer unas preguntas ¿sí? esas preguntas que me hace el que no sabe del tema me ayudan para que yo sea más clara ¿sí? y después yo me pregunto sobre el tema preguntas muy corchadoras o sea lo que yo le preguntaría que ustedes saben que son preguntas más de tipo relacional no conceptual sino relacional entonces eso también sirve la otra cosa que usa por ejemplo la profesora es el color el semestre pasado nosotros con el equipo intentamos hacer el semáforo ese semáforo que ya tiene tres de sus profesoras haciendo el análisis del plan tratamos de usar el semáforo pues no pudimos no pudimos yo les dije el semáforo se hace amarillo verde amarillo y rojo no sé qué íbamos haciendo no pudimos no pudimos y terminamos haciendo la evaluación del plan con caritas felices caritas bravas caritas serias caritas peludas cada cosa que tenía la carita era un criterio un indicador del plan entonces pues el color es una estrategia pero las caritas o las nubecitas o los rectángulos pueden ser otras por ejemplo en mi cuaderno cuando son cosas de recordar como tarea está en nubecita pero cuando son cosas importantes de concepto están en rectángulo si son cosas de relación están en triángulo entonces cada quien establece sus estrategias ahí de color otra cosa que me parece muy importante es la inteligencia práctica nuestra generación tiene mucha inteligencia práctica tenemos un problema solucionenlo rompase contra lo que solucionenlo no se deje ahogar por el problema ¿sí? que a veces uno lo que encuentra es que se enfrentan a un problema y desisten no solucionenlo llame al vecino busquen un libro vaya a la biblioteca mire cómo lo soluciona pero no se quede en la en el problema ¿sí? y la otra cosa que es importante que me parece vital de lo que dice Paola son las pausas activas las pausas activas varían con el tiempo ¿sí? el semestre pasado en jornadas de 48 horas de trabajo la pausa activa era cargar la lavadora ¿sí? entonces yo estaba escribiendo y mi pausa activa era ir a cargar la lavadora o descargar la levadora ¿sí? ir a poner el tinto servirme el tinto esa era la pausa activa y algo muy importante saber cuando usted ha perdido el control ¿eso qué significa? hay momentos en los que uno se enfrenta al aprendizaje y dice no estoy entendiendo nada nada o sea estoy cerrado necesito cinco minutos pues desde los cinco minutos ¿sí? para mí yo no puedo o sea si yo estoy en este tope de ahí no paso entonces prefiero salir tomarme un tinto bueno yo yo me tomo un tinto me fumo un cigarrillo y me relajo trato de no mirar el texto ¿sí? o sea me doy cinco minutos diez minutos de no relación con lo que estoy haciendo y retomo ¿sí? y creo que eso también es importante saber cuándo hay que parar y cuándo está usted enojado y si está enojado con la tarea es preferible que suspenda diez minutos hasta que se tranquilice y la pueda retomar porque a veces las tareas también uno se enoja con las tareas entonces como que yo quisiera resaltar algunos elementos que ustedes están poniendo ahí y me parece que lo han dicho varias veces yo la profesora decía yo tengo un super yo muy grande yo me autorregulo ¿sí? aquí la profesora se automonitorea todo el tiempo ¿sí? constantemente entonces quería quería traer un poquito porque nuestro nuestro tema central la lista de chequeo las listas de chequeo son fundamentales creo que cada quien tiene una estrategia diferente pero ¿por qué lo traía colación? porque nuestro eje central habla de autorregulación ¿sí? entonces de las cosas fundamentales que nosotros tratamos de pensar es ¿cómo hago yo para regularme a mí misma? miren que hemos tratado de hablar de nosotros soy yo no es el otro ¿sí? esta es la relación que tengo yo con el aprendizaje que tengo yo con mi compromiso que tengo yo con la tarea ¿sí? y es como realmente logro que eso que yo pensé que iba a hacer pues finalmente se concrete en un hecho real entonces me parece que han sido grandiosos los aportes que nos han dado yo quisiera solamente llamar la atención antes de abrir a ustedes para que les hagan preguntas si tienen alguna hacerle directamente a alguna de las profesoras o al panel completo la profesora Carolina Soler se tuvo que ir ella tenía clase a las 5 de maestría entonces pues por eso no se despidió pero pues les deja muchos saludos y se excusa por no poder estar en todo el compromiso quisiera hacer un llamado sencillo y es un poco lo que también empezaba la profe Paola y es pues todos somos diferentes y todos aprendemos diferente y en ese mismo sentido todos tenemos fortalezas y la clave es un poco saber cuáles son mis fortalezas para traérmelo al terreno donde yo lo pueda manejar para la profe Marta es claro que su fortaleza es que tiene una capacidad rápida de generar comprensión de la macroestructura de un texto entonces eso le ayuda a compensar el hecho de que no maneje los 20 buscadores en internet sino que es capaz de ubicar cuál es el texto rápidamente entonces no vamos a encontrar no vamos a encontrar personas porque todos no somos expertos en todo pero si tenemos si tenemos clara esa fortaleza podemos hacer un buen uso de ello y creo que cada una de ustedes nos ha mostrado claramente que si son diferentes se complementan en algunos casos y logran identificar cuáles son sus fortalezas para a través de esa fortaleza estructurar entonces una serie de estrategias que les permitan sacar adelante sus diversas tareas entonces pues yo quisiera invitar a las personas que nos acompañan hoy en el público si quieren de pronto hacerle alguna pregunta puntual a alguna de las profesoras o al panel completo yo sé que ustedes cada uno tiene un sistema diferente para registrar esa información el cuadro en la lista de su quedos o el formulario en el segundo ¿cómo hacen o tienen una forma para tener esa información en diversos lugares previendo que se puedan desaparecer o puedan pasar algo con esa información y o se les ha perdido ese elemento fundamental y cómo han hecho para recuperar esa información bueno yo yo ahí quisiera manifestar que digamos que soy un poco canzona con el tema de guardar la información entonces yo generalmente les sugiero a mis estudiantes si yo tengo mi documento de maestría lo que hago es que lo guardo en el escritorio de mi computador lo guardo en la memoria y me lo envío al correo o sea digo si me roban el computador listo quedó la memoria si la memoria se borró listo o sea trato siempre de tener un ejercicio y fuera de esto como medida aprendí pero también me ha jugado mal las pasadas la tecnología ejemplo los discos duros alguien me explicaba en algún momento que tienen como un CD interno y en algún momento en el que coordiné un contrato tenía una información muy grande de evidencias de todo el proceso de más de 113 instituciones educativas todo muy organizado todo muy sistemático era tanta información que no me cabía en otro lugar entonces yo me confié y cargaba el disco duro para todo lado un día antes de entregar la información a la Secretaría de Educación se encriptó yo tenía la copia de la copia de la copia pero el ejercicio de saber cuál era la más actualizada aun cuando yo soy muy juiciosa con las fechas fue todo un desgaste sabiendo que estaba organizada la información eso sí pasa mucho con lo tecnológico pero para eso también está el drugs entonces cualquier cosa también pueden tener ahí el apoyo esa es de mi estrategia cuando son cosas cuando es mucha información yo también por lo menos la tesis de maestría la tenía en el computador en el correo y en la nube y en esa época estaban las memorias usaban más entonces también como los cuatro soportes pero como soy tan de papel generalmente trataba de tener el documento impreso para mí el documento impreso es vital porque me permite corregirlo arreglarlo rayarlo hacerle todas las monerías que yo quiera porque eso me sirve de tal manera que alguna vez que se nos refundió pues le bregamos al disco duro lo que tú dices pero al final le dije no hay problema o sea aquí está el documento pues toca transcribirlo toca transcribirlo pues lo transcribimos o sea cuál es el problema aquí está con los cuadernos como todo lo llevo en cuaderno primero cuido mucho mi cuaderno segundo si tengo información de fechas o de cosas así ahora con el tema del celular les tomo fotos les tomo fotos y la memoria además porque siempre tengo un cuaderno de soporte ¿sí? entonces digamos este es mi cuaderno grande de Snoopy y ahí están los cronogramas los cuadros todas las fechas y tengo un cuaderno de soporte que viaja en la maleta y dice el lunes tiene tal cosa el martes tiene tal cosa y un soporte siempre pues maestra yo tengo aliadas sí si yo estoy con Monroy ustedes dirán yo hablo mucho de ella porque es que yo he vivido con ella 20 años mi vida estudié con ella o sea tengo trabajo con ella entonces si las dos vamos a una reunión yo sé que la información está entonces yo la llamo yo amiga usted se acuerda que tal cosa que usted lo sí sí espere que mi cuaderno está sí entonces sí estoy con ella sí es un ejercicio personal propio bueno he aprendido a utilizar el computador entonces guardo ahí en la nube yo no sé guardar entonces yo hago un documento y le pongo palabras claves documento hecho por mí documento para corregir documento corregido otra vez documento sí entonces sé que tengo ahí eso porque pues he aprendido a utilizarlo hoy día me sigue gustando más tener el documento impreso yo soy amiga también de los documentos impresos he dejado de molestar a las estudiantes con eso por el tema de la cosa ecológica y el papel y que ellas se estresan por la plata y demás entonces he aprendido pero yo para guardar cosas papel soy cuidadosa entonces procuro no perder aunque reconozco que por ejemplo con las memorias entonces yo grababa algo y se la entregaba a ella yo guardéla yo la pierdo yo la confundo o sea yo rapidito no sé dónde está entonces como reconozco esas dificultades pues busco aliados que me ayudan a eso yo reconozco mis dificultades entonces Monroy me apoyaba mucho en la parte tecnológica ahora Diana me apoya bastante entonces las peleas son con ella porque lo que yo le digo yo guardo y guardo y guardo y entonces ay Diana esto no camina esto está trancado esto por qué será entonces me mira maestra y me lo vuelve a organizar es como como que busco esos aliados eso es lo que hago por ejemplo algo que es muy importante que tiene que ver con tomar apuntes pero tal vez en eso yo he visto por ejemplo que ahora los estudiantes le toman fotos al tablero entonces si usted ya llena de tablero como un loco y llega el estudiante y fácil y te dice espérate yo he hecho el ejercicio de preguntarle déjame ver la foto que le tomas duramos una clase y no encontraron la foto porque si usted toma la foto de todas las clases cuántas fotos tiene y después eso no lo transcribe ¿ustedes se acuerdan el mapa que hicimos? sí, el que le tomaste la foto ¿te acuerdas el que empezó a hacer? sí, pero eso lo hicimos como no han utilizado ninguna estrategia de tomada sino solamente de guardar no hay ninguna forma de memorización y es impresionante yo no sé yo no sé yo me acuerdo más de lo que decimos en el tablero que de la tiraí entonces eso me parece importante reconocer que esto es un soporte de preguardo pero no de aprendizaje para la teoría como lo vamos a ver o lo vamos a ver o lo vamos a ver para tener el diccionario bueno, ahorita estoy estudiando portugués entonces el celular se me ha servido mucho para el diccionario para hacer las tareas para leer porque creo que es un panel en el periódico pero para cosas académicas que yo siempre voy a estudiar yo utilizo el celular para para llamar para whatsappear para digamos que para mí hoy día se me ha convertido en un elemento más amigable por mi sobrina porque yo sí tengo muchos videos pues porque mi sobrina nos ha facilitado la vida con ellos yo sí en mis tiempos libres pues como que me gusta entrar a mirar cosas que a youtube de mis clases por ejemplo entonces yo encuentro videos entonces encontré tal cosa y la guardo porque me parece más práctico poder estar y yo aprovecho cuando estoy por ahí aburrida es porque antes voy mirando cositas ahí pero más como para buscar información ¿sí? que para poder guardar yo no yo todavía me sigo peleando ese tema de tomar la foto y guardar la información yo ya dejo a los estudiantes hacerlo pero es que siento que que eso va en detrimento de las habilidades escritas y yo soy fonodióloga entonces yo siento que eso no está ayudando y me cuesta un poco cuando el estudiante ay profe déjeme tomar la foto y como que yo digo sí pero y qué pasa con su producción qué pasa con su propia edad de ejercicio de escritura entonces pues como que yo no yo no lo uso yo sí no tomo fotos de nada de ese tipo tomo fotos de otras cosas pero sí lo uso para buscar información bueno yo yo sí digamos que para el tema del estudio utilizo mucho el celular es porque una de mis dificultades más grandes es pues la atención dispersa entonces hay momentos en que alguien me puede estar hablando yo lo puedo estar viendo y yo estoy pensando en tantas cosas que yo sí pero no me acuerdo absolutamente de nada entonces generalmente en mis clases de maestría he pedido a los docentes que me permitan grabar o las asesorías y ya en mi lugar y mi espacio de estudio me siento escucho el audio y recuerdo y sobre eso pues puedo ir haciendo anotaciones para el tema de lectura de documentos yo comparto con las maestras que aunque el celular digamos que le da uno la ventaja y la facilidad de la agilidad al acceso a la información no es tan delicioso como sentarse y leer el texto y tenerlo en las manos para mí es realmente un deleite por eso digamos que yo el tránsito que hago también lo hago reconociendo que mi proceso de aprendizaje es muy distinto al que tal vez ustedes atraviesan en estos momentos porque hay estudiantes que tienen 18 20 años 21 años en mis clases y yo digo claro la aproximación a la escuela fue totalmente distinta a la que yo realicé y eso también es entendible para mí también es muy fuerte el tema de cuando toman una fotografía de lo que uno está registrando en el tablero sin embargo cuando la profesora decía duraron una hora buscando la fotografía como yo soy tan sistemática y soy tan canzona entonces generalmente yo hago este tipo de cosas pero cada vez que llego a la casa descargo las fotografías despongo fecha entonces yo ya sé ah de la asesoría tal, 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 tal la fecha digamos que yo he utilizado pero bajo todo un sistema sistemático ustedes se preguntarán a qué hora tiene vida social no, realmente se sacrifica para poder hacer ese tipo de cosas Muchas gracias voy a recoger un poquito algo importante y es creo que lo han señalado recogiendo un poco los pasos de las actividades hay un antes un durante y un después y creo que ahorita nos hacen un llamado al después no tiene ningún sentido que yo tome la foto si la foto la guardo pues el celular asistió a clase el celular sabe cuál fue el mapa conceptual que hicimos y lo mismo pasa con la grabación si yo puedo grabar al maestro pero si yo no hago nada con la grabación ¿qué pasa? pues no pasa nada el celular asistió a clase nuevamente y a veces ocurre y uno cree que porque estoy grabando entonces puedo dejar de poner cuidado ¿sí? a mí me pasaba en la universidad que yo creía que yo sacaba las fotocopias y ya las había leído siempre tenía todas las fotocopias sí, sí el cerebro es buenísimo para engañarlo a uno entonces pues la profe creo que nos cuenta un poco de cuál es la estrategia del después si ella toma la foto pero después de que toma la foto pues la organiza piensa sobre qué tomo el apunte o lo transcribo puede ser otra opción hoy hago la grabación pero pues no la guardo sino que la organizo vuelvo y reviso y vuelvo y escucho la grabación entonces creo que sin importar la estrategia que yo use porque aunque pueda pensar que de pronto la estrategia de tomar en el tablero no es la mejor pero si yo uso la foto del tablero para algo es decir si le doy un sentido después de tomarla pues cambia completamente el sentido de la estrategia entonces esa es un poco la invitación de poder pensarnos y que se vayan ustedes de hoy pensando en cuáles son las estrategias que ustedes usan qué estrategias podríamos retomar de todas las que nos han dado acá insisto no es no es para que no es para que lo copien son tres estilos diferentes cuatro con el de la profesora Carolina las cuatro son maestras tienen estudios superiores son docentes es decir ninguna estrategia me asegura a mí el éxito lo que me asegura a mí es que esa estrategia que yo estoy encontrando ahí sea la adecuada para mi estilo personal para mis fortalezas identificando mis debilidades y de la forma tal que pueda lograr pues unos procesos de compensación que me ayuden a llegar a la meta no siendo más me queda agradecerle a las profesoras que se encuentran acá por haber acogido esta invitación que les hicimos a ustedes por acompañarnos y por permitirnos tener un poco de su tiempo para conversar sobre este asunto y finalmente pues los invito a que nos sigan este es un proyecto este es un proyecto que está iniciando este era nuestro primer conversatorio nos pueden encontrar en Facebook como Pada UPN en Instagram también Pada UPN tenemos un correo que se llama Pada UPN robopedagogica.edu.co si quieren escribirnos nosotros la idea es que vamos a estar constantemente enviando algunos contenidos que nos ayuden y prontamente vamos a estar lanzando una página web donde queremos poner un poquito la posibilidad de dialogarnos en otros escenarios sobre estas estrategias y poder estar conversando vamos a tener un nuevo encuentro programado para el 18 de mayo en este mismo horario espero que nos puedan acompañar queremos también pensarnos un poquito esta fue una introducción en cómo podemos hacer un uso efectivo de las nuevas tecnologías para nuestros procesos de aprendizaje aplicaciones que podrían ayudarnos en nuestros procesos de aprendizaje programas que podríamos utilizar para ayudarnos un poco en organizar la información como por ejemplo también hacía la pregunta la profesora Alexandra qué otro tipo de herramientas podríamos usarnos para no perder nuestra información para organizarla para organizar nuestros apuntes en fin hay una cantidad de aplicaciones que hoy en día podemos tener tanto para el computador como para nuestra tablet para nuestro celular la idea es que en nuestro próximo encuentro vamos también a invitar unos panelistas que nos van a contar un poco cuáles son esas aplicaciones cuáles son esos recursos que podríamos utilizar y cuáles serían las mejores formas de emplearlo para lograr nuestros propósitos académicos muchas gracias gracias gracias